A la puerta de Toledo Party le tengo cero Le tengo cero A la puerta de Toledo Party le tengo cero A la puerta de Toledo Party le tengo cero Le tengo cero Porque se cita con otro la mujer que yo va quiero Porque se cita con otro la mujer que yo va quiero En el mismo sitio A la misma hora A la misma hora En la puerta de Toledo Party le tengo cero A la puerta de Toledo Party le tengo cero A la puerta de Toledo Party le tengo cero Si no llevaba rosario ni libro como un restaurante En el mismo sitio A la misma hora A la misma hora Estaba rezado por otra persona La noche de la tormenta mar y como llovía La noche de la tormenta mar y como llovía O boda de Toledo Party le tengo cero O boda de Toledo Party le tengo cero Para ti, para, para ti, para, se te va, se te va, para otra persona En este mundo se paga por todas las cosas, todas las cosas En este mundo se paga por todas las cosas, en este mundo se paga por todas las cosas En todas las cosas, también se secan las flores, por todas las cosas También se secan las flores, por todas las cosas En este mundo se paga por todas las cosas, en este mundo se paga por todas las cosas